Que no, perdona, que te equivocas, no es confederación, somos Conferencia Española de Religiosos, somos la Confer. Y dirás, ¿qué pintáis en esta sociedad? Hombre, me gusta eso de la pintura y con colores te lo explico un poco lo que hacemos. Damos color azul cielo a la formación en muchos ámbitos porque queremos ampliar el corazón y la mente de los religiosos a la amplitud de miras y de lo que hoy pasa en el mundo. Teñimos de verde esperanza el dolor de las comunidades religiosas que sufren por su precariedad a la hora de dar respuesta a necesidades de tipo canónico, administrativo, sociosanitario o de atención a sus mayores. Iluminamos el horizonte con el amarillo del atardecer de muchas comunidades, abriendo su sentir a la esperanza de la misión compartida con los laicos y los proyectos de misión y cooperación. Combinamos con el pincel que favorece la pintada de rojo intenso el deseo de muchas congregaciones para que su servicio callado, ejemplar, desinteresado se conozca en la sociedad. Y en ese morado que es pasión por el reino y no dolorosa, ayudamos a través de las confes regionales y diocesanas a utilizar los recursos en servicio de los religiosos de su territorio. Y ya es una explosión de colores cuando los superiores mayores pintamos de tantos tonos el compartir de carismas que Confer se convierte en la casa común de todos, aunque se nos gasten los botes de pintura. Por eso, pintar, pintar, creo que sí, que contribuimos desde la Confer a dar color a través del servicio de muchas personas que trabajan desde los diferentes ámbitos de la Confer. Por eso, siendo servidores de la vida religiosa, creemos que es para sentirse humildemente orgullosos, claro, de lo que la con Confer a porta. ¿Pintamos algo? Creo que sí.